¡Esto es lo chico de la buena, esto es lo chico de la buena! ¡Se lo echaron a la толpea en los últimos años! ¡Suscríbete al canal y activa la Cancunho en Gilles. ¡Esto es lo chico de la Banda de hoy! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita en el canal y activa la campanita en el canal! Mi media es la campanita en el canal de YouTube y activa la campanita en el canal de YouTube. La paz en todos los habiendo echado Ese hombre que respeto A su mujer en el mar Ese hombre que respeto Ese hombre que respeto Ya estamos, ya estamos Cuentando los ojos nada más Ese hombre que respeto Ese hombre que respeto Con el mundo vengo Con el mundo quarece Un poco problema El motivo de su muerte Nunca se vuelve a mirar Y el ambiente se vende La tarde le llega De la vida Pero no se peligro ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!